bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este vídeo voy a mostrar cómo he conseguido dar varios cordones de soldadura en aluminio de una forma súper sencilla que todos podéis hacer simplemente teniendo un grupo de soldadura inverter no hace falta tener un grupo tig de alta frecuencia ni una autógena que va nada de eso y es que hace ya un tiempo probé a soldar aluminio con el electrodo de carbono y la verdad es que tenía buena pinta de hecho conseguí dar un medio cordón a base de insistir y pude levantar la pieza pero se partió con mucha facilidad y gracias a muchos de los comentarios que dejasteis en el otro vídeo he conseguido hacer estos cordones por eso os agradezco muchísimo que me escribáis y comentéis vuestros trucos y consejos para seguir aprendiendo la base fundamental son estos electrodos de aluminio que los compré a través de internet abajo en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces con las tres cosas imprescindibles para hacer este tipo de soldadura de forma fácil y real y digo fácil y real y ahora veréis por qué seguí todas las instrucciones que venían en el paquete de electrodos poner la pinza en el positivo seguí también todos los consejos que me disteis en el anterior vídeo porque la verdad que no tenía ni idea de soldar aluminio yo pensaba que esto era como soldar hierro o acero inoxidable pero que va esto es mucho más complejo y necesita una preparación previa que es igual de importante o incluso más que la soldadura como lijar la aluminia que es la capa de óxido que envuelve el aluminio matar los cantos de las chapas con una lima dejar una separación de la mitad del espesor de las chapas que bueno esto lo cumplía a medias comentasteis mucho fue que había que precalentar la chapa o el material antes de soldarlo así que así lo hice cogí la autógena y empecé a calentar las piezas y cuando vi que estaban bien calentitas me puse a intentar soldar como con un electrodo normal y este fue el resultado imposible de arrancar vamos yo no es que sea el mejor soldador del mundo con el electrodo pero por lo menos cuando voy a soldar acero inoxidable y hierro consigo arrancarlo pero es que aquí fue imposible vamos hice una escabechina en la chapa que vamos ahí tenéis el resultado que parecía que había agarrado un poquito la soldadura pero que va se partió con mirarlo y no me rendí fácilmente dije bueno a lo mejor es que no le he dado con acetona porque leí que lo suyo era limpiarlas con esto o con algún líquido que no fuese graso así que repetí todo el proceso las ligé le limé los cantos pero esta vez innové en la forma de calentar la pieza en vez de con la autógena lo hice con el grupo enganché la masa a un lado y la pinza a otro y ahí lo dejé un buen rato hasta que se calentó y la verdad es que lo iba tocando iba palpando para ver si se calentaba pero la verdad es que tardaba mucho en calentarse así que lo puse unas cuantas veces y cuando conseguí que la pieza estuviese bien calentita pues me puse con el segundo intento y la verdad es que no varió mucho es que era imposible de arrancarlo vamos yo era incapaz así que ya desesperado dije yo tengo que conseguir soldar aluminio y tiré de la autógena y con la autógena empecé a calentar la pieza pero de una forma que vamos que es que tenía el aluminio líquido es que intentaba ya pegarlo ahí a pegotes como plastilina sólo me faltaba darle con el dedo y es que yo decía si estos electrodos son para esto yo tengo que conseguir soldar esto como sea porque es que además había visto vídeos en los que los arrancaban los electrodos con una facilidad y daban unos cordones que yo decía pero bueno es que es que no puedo ser tan malo y tan negado para la soldadura o si bueno es igual la cuestión es que con este método es muy fácil de hacer porque con la autógena tampoco me dio resultado yo juntaba ahí el material fundido pero cuando quité el gato la cuestión es que eso se partió con un clic así como si nada vamos como si no hubiese soldado y es que con la autógena y con varilla de plata recubierta de boras conseguí soldar dos chapas de acero inoxidable y la verdad es que quedó un cordón bastante bonito y bastante curioso y sobre todo lo mejor que tenía una fuerza a la soldadura que vamos que no había espartano que partiese eso y después de intentar soldar con el electrodo con la autógena conseguí dar con la tecla y la tecla era muy sencilla la he tenido en la mano desde hace mucho tiempo que es con el electrodo de grafito esto ya lo intenté hace tiempo pero lo que no había probado era fundir un electrodo haciendo de aporte el mismo electrodo con el que un rato antes había estado intentando soldar quedó un cordón bastante curioso y este era el primero que daba y a medida que va soldando van saliendo algo mejor si es verdad que no termina de cogerle el punto aparte porque la pantalla de soldar me volvía loco se encendía se apagaba se encendía se apagaba es una llama así tan tenue que aunque tenía la pantalla en la sensibilidad más baja aún así de vez en cuando me daba fogonazos y me dejaba un poco ciego por eso me costó un poco más lo mejor y si tuviese que destacar algo sin lugar a dudas en la resistencia que tiene que a lo mejor no es un cordón precioso pero vamos me lié como un loco a pegarle martillazos para todos los lados y se deformó pero la soldadura no se partió vamos no hizo ni el amado y seguro que muchos os preguntáis a qué amperaje puse el grupo bien pues esta soldadura la hice a 105 amperios aunque en la caja de los electrodos ponía que tenía que estar a 80 amperios pero si es verdad que luego después he hecho más pruebas y a 95 amperios 90 también hace buenos cordones y la verdad es que no salen los cordones más bonitos del mundo no nos vamos a engañar por lo menos de momento cuando cojamos más práctica veremos a ver pero lo que sí es verdad es que el aun repasándolo con la radial y dejándolo totalmente plano tiene una fuerza increíble así que creo que este truco nos va a venir muy bien para cuando tengamos que soldar algo de aluminio y quizá con el electrodo de carbono el electrodo de aluminio y con el arrancador del coche podamos soldar como hicimos ya con la chapa de acero inoxidable no sé ahí lo dejo si os gustaría que siguiese con las pruebas estas de soldadura decírmelo abajo en comentarios y si os ha gustado este truco os agradecería muchísimo que os suscribieseis al canal y que activaseis la campanita para que os avise cuando subo un vídeo y que podéis seguirme tanto por facebook como por instagram que me hace muchísima ilusión veros por ahí un saludo y en los próximos vídeos nos vemos chao y